Clima, produciendo Llegó la Juca 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 Clima Volcante La Juca me tiene notao' Pa' mi que el tabaco lo echaron ligao' Me tiene mareao' To'y Medió Loca' Desubica' Y que lo que tiene la Juca, manao' ¿Umo, umo, humo, humo ¡Umo, humo, humo, humo! Me siento mareao' ¿Umo, humo, 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 humo? Me siento mareao' ¿Como que dije a la Bahia? ¡El malocorísimo! Payona la Juca pa' acá! ¡Échale,newy que me quiero marear! La mente la tengo del programa Logré ser el bloque redispa' qué más? Hablan de cuarto y no tienen nada, tampoco en la calle nos corren a nada No ando machetacho nunca he hecho nada Yo me curo con tu te dedique tan burlao Haciendo paquetes con dos wikis que han bajao Al otro día tu lo vi a viveroneao Porque parece que el mesero se lo dio de lo inyectao En tu casa lo trata empeñao, los tenis te quedan apretao Parece que son emprestao caminando te veo hasta mortificao Llegó la hooka Llegó la hooka Llegó la hooka Y es que estamos todos mareados del casco manito desprogramao Piles de mujeres chapeando guillao y muchos tigueres desacatao Acá hay pa' de whisky, pa' de vasopo Hay un tro de hielo metido en el zafaco Mamá mi manga el humo, pero de mi boca Cuando tu lo absolvas quiero que te pongas loca Llegó la hooka 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 Diablo estoy loquísimo Llegó la hooka Llegó la hooka Humo, 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 humo El malo corita Melody Estudio Dospina con Saban Vale con Cito City Bloque 30 Bucci Melody Jacaori hooka Junio el Gartiel Margaro es la primera Perlin el Loquillo Es mi Lory Rob en la grasa Jesús Buchana Jesús Moda Yo Eri El Meca Yo Eri Pano Bloque Caliente Clima Clima Produciendo Hey